Ministerio del Interior y que corresponde justamente al paso 251 que se efectuó el día de ayer por parte de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial UYAD de la Policía Nacional. Ha permitido la desarticulación de una estructura criminal que se dedicaba a la renta y al alquiler de armas de fuego para el cometimiento de varios delitos, específicamente en la provincia del Guayas. De acuerdo con la investigación que duró tres meses, se presume que esta estructura criminal lo que hacía era rentar las armas por aproximadamente tres días para que se cometan determinados delitos como son los de sicariato, también microtráfico, ajustes de cuentas y también cobro de dinero bajo la modalidad de sur. En el momento en que se realiza la interdicción se pudieron incautar 20 armas que son revólveres artesanales. Lo importante de esto es que estas 20 armas que han sido incautadas al momento están siendo periciadas por parte de la Policía Judicial y Criminalística para obviamente conocer cuál sería la participación de todas estas armas en determinados delitos. Entonces, este operativo básicamente sostiene la tasa nacional. Estamos al momento con un decremento de menos 9.82% en lo que corresponde a muertes violentas a nivel nacional. Este decremento es solamente en relación del mismo periodo del 2015 al 2016, es decir, el año anterior a la fecha teníamos 397 muertes violentas, a la fecha actual de este año tenemos 358 y obviamente eso nos da un margen a nivel nacional de menos 9.82%. Nosotros ya con un análisis pormenorizado tenemos ya identificadas algunas organizaciones y estamos trabajando de judicializar y luego intervenir y disminuir el índice de violencia que en algunos momentos puede parecer que se incrementa, pero sin embargo debemos comprender que es un fenómeno social la violencia y nosotros estamos ya tomando todas las precauciones para controlar.